Y nuestro próximo invitado hace parte de la banda de mis amores, de esa que nos enseñó a gritar por el amor, el desamor, de esa que nos enseñó a que el bajo no era simplemente un adorno en la orquestación y el acompañamiento musical. Tengo el gusto, el placer y el privilegio, entre otras cosas, de presentar a un cantante que ha respetado como ningún otro, o quizás son dos en la historia de la salsa, Johnny Vázquez y este señor, el valor de la amistad con los líderes musicales. Rafi Andino, aquí en esta noche de Salsa Grace. Una vez cuando me desví, esta noche me terminó, ni contar no vale más, tengo que irme ya. Que en el principio me creí, que en la samba de mucha fe, que en poco tiempo me duró la flor de tu querer. Porque eres tú quien llama ahora, siempre fui yo detrás de ti, estoy sufriendo a cada hora, y yo sin ti no soy feliz. Porque eres tú quien llama ahora, siempre fui yo detrás de ti, estoy sufriendo a cada hora, y yo sin ti no soy feliz. Ya no hay distancias ni caminos, ya no hay cambio ni barreras, no te corto, no te he finido, cuando tenerte a ti. He conseguido un pasamiento, como amor, que en la vida, y sin lugar no se lo fuere, porque te quiero a ti. Y no consuelo una memoria, que nunca se podrá olvidar, y esa intención es aliviar, que se va a volver siempre. Y no consuelo una memoria, que nunca se podrá olvidar, que no consuelo una memoria, que nunca se podrá olvidar, y su intención es aliviar, ese valor de siempre. Una vez más no más decir, todo lo nuestro terminó, todo nuestro terminó, todo se derrubó. Una vez más, nomás de sí, todo lo nuestro terminó ¿Por qué no eres tú quien llamas ahora, si siempre estuve detrás de usted, señora? Una vez más, nomás de sí, todo lo nuestro terminó Se te olvidó ya con mi vida, porque nunca sentiste nada conmigo Una vez más, nomás de sí, todo lo nuestro terminó Y no consola una memoria, pues esta historia la llevo a su final ¡Cari! Vamos a hacer este frío en todo el mundo, en todo el mundo Nunca me llora, me pide, me implora, pero soy yo quien lo quiere ahora La hora no está terminó, ya con las pantallas en mi pasado No quiero verte más a mi lado No, nada más, nomás de sí, todo lo nuestro terminó No, nada más, nomás de sí, todo lo nuestro terminó No, nada más, nomás de sí, todo lo nuestro terminó Tú, tú, tú tendrás que empezar Con otro amor Tente experiencia mi vida Aprenderá la lección Que para saber amar Hay que tener corazón ¡Vámonos! 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 Muchas gracias